Unas 18.000 dosis serán aplicadas durante esta jornada en el cantón de Pérez Celedón. El área de salud de la CACA Costaricense y Seguro Social en el cantón ya se está preparando para la misma. Estas vacunas van dirigidas a niños de 15 meses a menores de 10 años. Salimos ya de la jornada de influenza, que como dije antes fue todo un éxito. Y ahora vamos a entrar a una jornada especial también, que es la jornada contra el sarampión rubial y paperas. A partir del 20 de este mes, ahí vamos a aplicar alrededor de 18.000 dosis y es para la población de los 15 meses a menores de 10 años. Le vamos a poner una dosis adicional de la vacuna sarampión rubial y paperas. La intención es coordinar también con el Ministerio de Educación Pública para asistir a los centros educativos. La población va a ser de los 15 meses hasta los menores de 10 años. Entonces es probable que no solo estemos vacunando en los centros de atención, como son los CEBAIS, sino que también visitemos algunos centros educativos, principalmente escuelas, donde está esa población cautiva y la podemos vacunar. Tenemos que coordinar obviamente con los centros de educación para lograr el objetivo. ¿Cuál es el fin de esta vacuna? Bueno, el fin de esta vacuna es proteger a la población contra el sarampión, la rubiola y las paperas. Y lo hacemos para que toda la población esté debidamente inmunizada contra esas enfermedades y así evitar que se nos den brotes o que el sarampión pueda entrar al país producto de algún caso foráneo. Entonces necesitamos tener a la población debidamente inmunizada para tener al sarampión bajo control. Por ello piden a los padres de familia llevar a sus hijos a vacunarse. Bueno, pues sí, uno como padre lo más preciado que tiene son los niños. Y entonces, bueno, esta es una forma de protegerlos, esta es una forma de mostrarles cariño, de mostrarles amor y también de demostrar la responsabilidad que como padres tenemos. De tal manera que esperamos que también la población acuda a los centros de vacunación y no esperen exactamente que vayamos a su casa o a buscar al niño, sino que ellos puedan llevarlos y puedan recibir la vacuna. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola puede proteger a los niños contra estas tres enfermedades.